El que está con más fe, con más confianza va y patea. ¿Sabés por qué te preguntaba esto? Porque da la sensación que si vos tirás abajo con los arqueros que se adelantan, le das mucha chance al guardabaya para atajarla. Y que si vos perfeccionás tirando de la mitad del arco para arriba, tiene más posibilidades el ejecutor, ¿no? Sí, puede ser, sí, pero yo creo que eso por ahí se puede pensar en el momento que lo va a patear, ¿no? Por ahí, el practicar, puedes practicar todo un día pateando arriba, después pateás y te puede salir mal. Yo creo que es cuestión del momento, ¿no? Los penales. Javier, Martino decía, Villarreal, Guiñazú, Rodrigo López, son bases, ¿sí? Para mi equipo. Si ustedes no andan, ¿qué pasa? No, hay más jugadores. Bueno, pero esto lo dice Martino. Yo creo que él lo dice del tema, por ahí, experiencia, ¿cierto? Más Pedro, que tiene mucha experiencia también. Yo creo que en ese tema por ahí se basó él. Yo creo que los que nombró, tenemos jugadores, tenemos partidos, perdón, jugados ya internacionales y creo que eso a uno le da tranquilidad y al técnico también, ¿no? ¿Te pareció que San Pablo es el gran equipo de la Libertadores? Sí, hasta acá llegó muy bien. Yo creo que es un gran equipo. No tan duro como este. Yo creo que San Pablo te deja por ahí jugar más, ¿no? Por ahí te da más libertad. Atrás de este equipo, no. Este equipo creo que Inter no regala nada y creo que es más duro, ¿no? Javier, por lo que vos conocés de tus compañeros, el marco y esta instancia, porque ahora está todo bárbaro, charlan todos, está todo fenómeno, la confianza, la fe. Cuando salgan, cuando se tenga que jugar, ¿sentís que el grupo es un grupo que no teme a ninguna circunstancia ni ni esta instancia? Porque ayer Chivas fue lamentable lo anímico, más allá que en algún punto estuvo dominando el partido y pudo concretar, pero se cayó de local y se cayó de visitante. Y por ahí hay una cuestión de historia. Y libertad en la historia en cuanto equipo no la tiene, pero sí por ahí en la individual de algunos jugadores. Sí, yo creo que es algo cierto que decimos, ¿no? Creo que son momentos en los cuales uno tiene que demostrar, ¿cierto? Como a la altura, ¿cierto? De la circunstancia. Bueno, muy bien. El Argentina está cerrando el libro de paz y están escribiendo cablegáficamente. ¿Hay alguno de libertad que esté involucrado? ¿Sabés algo? No tengo idea. Vamos a averiguar nosotros. Hay alguno que está dando vuelta por la Argentina. Bueno. Un abrazo, visitas. Que sigan bien, ¿eh? Buenas noches. Un abrazo. Aquí en la llegada de Internacional de Porto Alegre, ¿no? Como los hinchas se fueron juntando alrededor del micro, estaban descendiendo los jugadores locales. Ojalá para libertad, para los paraguayos, por todo el esfuerzo.